Hola, hola mi querido cáncer y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor, gracias por todo tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura y esta va a ser para el mes de junio, vamos a ver que te depara el mes de junio. Recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene y puede que haya cosas que no resuenen contigo. Lo que no te resuena simplemente pues déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios. Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu sol, luna, ascendente, Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activar esa campanita, suscribirte y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos. Además de eso, si no te llegara la notificación, no hay ningún problema, simplemente entra a mi canal de YouTube, tu gitara tarot los sábados a las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción. Así que sin más, envíame tus maravillosas energías. Vamos a ver que te tengo que decir que tienen las cartas los ángeles, tus guías. ¿Qué quieren decirte mi querido cáncer? Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes. Tu primer mensaje te dice cáncer, prosperidad. Dice el universo vierte su abundancia sobre ti cáncer, así que es ábrete a recibirla. Wow, excelente tu mensaje. Tienes un segundo mensaje que te dice compasión. Cáncer, rechaza los juicios sobre ti mismo y los demás y céntrate en el amor y la luz que se hallan en todos nosotros. Es decir, no juzgues a nadie y simplemente cuando hay una situación trata de ponerte del otro lado del lugar para que puedas entender qué es lo que está pasando con esta persona. Tenemos un tercer mensaje para ti, dice transformación, cáncer. Cáncer, experimentas enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. Ok, fíjate cáncer, esos cambios y esas bendiciones no van a ser tan pronto. Yo te podría decir, vas a tener un mes donde vas a tener que usar mucho tu inteligencia, donde vas a tener que usar mucho tu paciencia, donde vas a tener que dejar que las cosas vayan fluyendo. Deja que las cosas fluyan, sobre todo trata de evitar cualquier tipo de discusiones, sobre todo con jefes, con personas mayores, como decirte un padre o una madre. Trata de evitar todo ese tipo de conflicto o de confrontación porque eso no va a ser muy bueno para ti. Así que es un mes donde tú tienes que estar centrado, donde tú tienes que estar preparándote para tu cambio de vida, para tu año, para el comienzo de tu nuevo año. Tienes que más estar listo para el fin del mes, que es donde todo empieza a caer por su propio peso, mi querido cáncer. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, ángeles del amor, mensajes para cáncer. Bien, esas maravillosas energías hacia acá, cáncer. Vamos a ver cuáles son tus mensajes. Ok, cáncer, tu primer mensaje de los ángeles del amor dice que atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Ok, como te dije, fuera preocupaciones, fuera discusiones, enfócate en lo que quieres, vive la hora, vive el momento. Pon en tu mente y tu corazón solamente lo que quieres atraer a tu vida, mi querido cáncer, y eso lo vas a estar. Y vas a sentir que tu vivencia en tu relación, si estás en una relación de pareja en tu momento, va a ser totalmente plena. Tienes un segundo mensaje para ti que te dice, se merece el amor, cáncer. Esta persona es digno de ser amado o de ser amada. Así que ya sabes, tienes una, yo te podría decir como una energía fuerte ahí en Sagitario. Pero te puedo decir que si te interesa alguien y estás ahí tratando de conquistar a alguien, yo te puedo decir que esta carta te está diciendo que esa persona que a ti te interesa, a esa persona a quien le pusiste es el ojo, es alguien que se merece tu amor. Aquí tenemos un tercer mensaje y dice, merece la pena esperar cáncer. La sincronización divina actúa en tu vida amorosa. Es decir, si tu relación de pareja está pasando por una situación, vamos a decir que es un alejamiento, algo que se dieron un tiempo, tomalo en tu caso como resuene. Esta carta te está diciendo que merece la pena esperar. Ok, así que siento que el universo está trabajando en esa relación. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver de manera general que nos dicen las cartas, cómo van a estar tus energías, cáncer. Wow, wow, wow. Tu primera carta me encanta. Una de mis favoritas. Tienes tu primera carta que es la carta del sol. Tienes la carta del caballero de oros y tienes acá la carta de la fuerza. Fíjate, vas a tener un mes donde podrían llegar. Te puedo decir, yo siento que, vamos a decir que quizás no te llegue tan pronto como tú esperas, lo que tú estás esperando, ese cambio, esa resolución en tu vida. O sea, yo te digo, yo me inclino más hacia el final del mes, después del día 23. Yo te podría decir que ahí vas a empezar como que vas a empezar a ver las cosas como con más claridad. Yo te diría a partir del 21, del día 21 por ahí. Pero fíjate, este va a ser un mes para ti, va a ser un mes de crecimiento, va a ser un mes además de recuperación. Es un mes exitoso para mi querido cáncer. Siento que vas a tener, este mes te van a llegar muchas alegrías. Vas a poder aclarar situaciones en tu vida. Te vas a sentir con más seguridad. Vas a sentir que las cosas se solucionan, como que se mueven. Ok, pero recuerda, un poco más y al final del mes es donde vas a ver más movimiento, más intensidad, más avance. Siento que vas a tener un mes donde tú te vas a sentir seguro, te vas a sentir estable, te vas a sentir confiado, quizás vas a empezar el mes planificando, organizándote para esta fecha, para finales del mes, donde vas a sentir que vas a sacar de tu paciencia tu mejor lado, tu mejor, como decirte, tu lado más paciente para esperar por ese gran momento. Acá todas esas vivencias que tú puedes estar teniendo en este mes de junio, cáncer, te puedo decir que te llevan acá a la energía de la carta de la justicia, digo de la fuerza, disculpa. La carta de la fuerza, que la carta de la fuerza nos habla de esa, como decirte, de ese triunfo de la inteligencia. Yo te puedo decir, te vas a sentir como que vas a aprender muchísimo, vas a aprender sobre todo a manejar tus impulsos. Siento que vas a estar como, y vas a necesitar mucho de eso. Las cartas te dicen que tienes que evitar todo tipo de enfrentamiento, tienes que evitar todo tipo de provocación, tienes que usar tu inteligencia, tienes que usar tu paciencia, y todo te va a salir muy bien. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ese corazoncito, vamos a ver cáncer corazón, corazón. Hay sorpresas para ti, cáncer, para fin del mes, puedo decir que hay sorpresas. Tienes acá un 6 de copas, tienes la carta de la muerte, y tienes acá un 7 de bastos. Bueno, yo te puedo decir que tienes una energía de cambios. Viene un cambio, fíjate que te lo dije, que viene un cambio, y un cambio grande es un cambio en tu relación. Si estás en una relación de pareja, te puedo decir que puede venir un cambio donde podría terminar un ciclo, podría comenzar un nuevo ciclo, podrías transformar esta relación en la que te encuentras en estos momentos. Pero puedo sentir acá, te siento peleando, te siento luchando, te siento como protegiendo tu relación de pareja. Puede ser que te digo, que pueda salir algo de tu vida, y esto que puede salir de tu vida puede ser algo negativo. No necesariamente tenga un rompimiento, quizás en alguno de ustedes pueda haber un rompimiento, haya una separación, pero no lo veo realmente, lo que realmente veo es la terminación de un ciclo difícil en tu relación de pareja. Veo que tú vas a estar firme, te veo peleando, y siento que el amor, el cariño, yo te podría decir, ese afecto, ese sentimiento que hay entre ustedes va a estar triunfando. Lo siento que, te digo sinceramente, algo puede ser algo tóxico, puede ser algo, algo, alguna situación que ustedes están viviendo, y que es incómodo para ustedes, o que está quizás dañando un poquito la relación. Te veo, sí, te veo este mes más firme que nunca, peleando por lo que quieres, veo ese cambio, veo ese renacer, veo ese resurgir, y veo acá que entre tú y tu persona especial hay muchísimo amor, muchísimo cariño. Ahora te puedo decir cáncer, vamos a decir que estás soltera, soltero, vamos a decir que tú vienes de un rompimiento, vienes de un corazoncito roto, vienes de un sufrimiento. Yo te puedo decir que si ese es tu caso, te veo nuevamente retomando el control de tu vida, te veo apasionado por la vida, por la vida, te veo como que no te vas a dejar vencer por quizás por algo que hayas vivido anteriormente, por el contrario, siento que ahora eres más fuerte, siente que ahora vas por lo que realmente quieres, y vas a estar buscando el amor, vas a estar buscando a esa persona que te pueda brindar lo mismo que tú eres capaz de dar. Así que ahí lo tienes. Tienes muy marcado acá a Aries, Leo, Sagitario, tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces, tienes a Scorpio muy marcado, tienes a Leo, tienes por acá Leo muy muy marcado, tienes a Tauro, Virgo, Capricornio, así que aplícalo a la persona de tu interés porque te puedo decir que si la persona de tu interés no está en la mesa es porque no tiene su sol luna ascendente, Venus, así que ahí está mi querido Cáncer. Ahora vamos a ver la energía de la familia, vamos a ver familia, energías. Tenemos acá un 2 de espadas, tenemos acá un sota de oros y tenemos acá un rey de bastos. Ok. Cáncer, te puedo decir que como te dije, no es un buen momento para confrontar a nadie, sobre todo si tiene que ver con personas de la familia, como puede ser, aquí puedo sentir como un padre o tú podrías ser ese padre, o tomarlo en tu caso como te resuene, pero acá siento que vas a estar como que te va a tocar como que tomar una decisión, ok, y te veo como un poquito como argumentando, puede ser con tu padre o puede ser que tú seas el padre, como te digo, pero te veo como tomando, no sé, como decidiendo por algo, por una situación que te puedo decir que quizás pueda surgir algún tipo de, como te digo, de diferencia entre ustedes. Puedo sentir a alguien más como, más apasionado, una persona con una actitud más apasionada, una persona con una actitud más liberal, más independiente y puedo sentir a otra persona con una actitud de mucho más, como decir, una persona más planificada, una persona más organizada, alguien que necesita como esa seguridad. Así que, tómalo en tu caso como resuene, pero como te digo, no es un buen momento, yo te diría, si tienes que tomar algún tipo de decisión, si hay alguna discusión en familia, si hay algo que hay que organizar o que hay que aclarar, yo te puedo decir, trata de llevar las cosas, ve con el ritmo de la vida, como digo yo, y espérate un poquito más hasta el final del mes para que puedas tomar una decisión más clara y puedas evitar cualquier tipo de confrontamiento, cualquier tipo de situación difícil con alguien más en términos de discusiones. Ahora vamos a ver la energía del dinero, las finanzas, cáncer, vamos a ver tu energía para este mes de junio. Tenemos acá un 7 de espadas, tenemos un 7 de oros y tenemos la rueda de la fortuna. Bueno, acá te lo dice tu primera carta de los ángeles, de tus mensajes, te dice que hay prosperidad en tu camino y el universo tiene algo para ti, el universo va a estar virtiendo su abundancia sobre ti, mi querido cáncer, así que es el momento de abrir tus brazos al cielo y recibirla. Te puedo decir que quizás tú has estado trabajando fuerte por lo que tú quieres, por lo que tú tienes, pero te puedo decir que si has estado teniendo una situación financiera difícil, pues aquí o algún tipo de inestabilidad financiera, te puedo decir que eso es muy pasajero porque tienes acá este 7 y esta rueda de la fortuna, el 7 de oros que te está diciendo que tú vas a estar recogiendo tus frutos, lo que te toca te va a llegar, pero además te va a llegar más de lo que tú esperas. Tienes acá la rueda de la fortuna, así que prepárate a recibir algo grande, espérate a recibir algo inesperado en materia de economía. Te puedo decir que si tú estás desempleada o desempleado, no te preocupes, no lo veo, pero te puedo decir que no te preocupes porque eso que tú deseas, ese trabajo que tú deseas, esa economía, ese dinero que tú estás necesitando, te va a estar llegando, vienen oportunidades para ti. Quizás vas a estar moviendo influencia, quizás te van a estar llegando oportunidades de personas conocidas, pero viene dinero a tu camino y viene más de lo que tú esperas, mi querido cáncer, así que prepárate, abre tus brazos al cielo y recibelo. Vamos a ver ahora si estás estudiando, te estás superando cáncer, vamos a ver cuáles son tus energías. Tenemos acá un sota de bastos, tenemos acá un 10 de copas y tenemos acá un 9 de oros. Bueno, si tú estás en este momento estudiando algo, yo te puedo decir, te puedo visualizar como improvisando, como haciendo algo totalmente diferente. Aquí te puedo ver como que te vas a estar aventurando a hacer algo que puedo sentir como tecnología, puedes sentir como que algo del momento, como que hay algo que te va a hacer a ti dar un paso más y que te va a hacer a ti sentirte más seguro, sobre todo en el mundo laboral. Te veo a ti con todo el apoyo de la familia, pero además veo que vas a estar teniendo como que los resultados que tú estás esperando y quizás tengas el mejor resultado que estás esperando. Siento que lo que tú puedas estar estudiando, lo que te puede estar superando, te va a dar esa ganancia financiera, esa libertad económica que tú estás buscando, mi querido cáncer. Así que si estás pensando en estudiar, si tienes una oportunidad, acá me dice que la familia te está apoyando, que no la pierdas porque puede ser una tremenda oportunidad para ti. Así que vamos a ver ahora qué posible evento inesperado podríamos tener en este mes de junio cáncer. Vamos a ver. Tenemos acá un caballero de copas, tenemos una reina de oros y tenemos una reina de copas. Bueno, aquí te puedo decir, aquí puede venir una, te puedo decir que si tú estás soltero o soltera, te puedo decir que aquí puede venir una, como decirte, una doble oferta a tu vida en materia de amor, puede venir una oferta de alguien de los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, o puede venir una oferta de los signos de Cáncer, Scorpio, Pisces, te puedo decir, una de las ofertas va a ser de alguien que tiene recursos, alguien que económicamente o materialmente es una persona estable, una persona que ha logrado lo que quiere. Por otra parte, tenemos a alguien que es más romántico, una persona más romántica, una persona más sensual, alguien muy dulce. Te puedo decir, vas a tener dos muy buenas ofertas si fuera tu caso. Te puedo decir que quizás acá podrías estar, si terminaste una relación, estás listo para un nuevo paso, siento que te va a llegar a ti. Y una, Bacama dice que es una proposición mágica, es una proposición amorosa, bonita. Aquí viene alguien a entregarte su corazón. Mi querido Cáncer, si tú estás en una relación de pareja, quizás vas a, es como que, sobre todo más al final del mes, vas a sentir como que esa relación se reconecta, como que todo va a ser diferente entre ustedes, como que viene nuevamente esa confianza, ese romanticismo, esa sensualidad. Así que ahí lo tienes. Cáncer, vamos a ver ahora un consejito para ti. Este consejo es de los ángeles de la abundancia y salió solito y volando y dice, Cáncer, arriesgate siguiendo la orientación divina. Dice, Cáncer, todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. Ahí lo tienes, mi querido Cáncer. Es el momento de salir de tu zona de confort y arriesgarte por eso que tú tanto quieres. Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas. Recuerda que si te gustó, dedito arriba, comparte la nota en la que eres, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios y como siempre recibe todas mis mejores vibras para ti, recibe todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.